Me trajeron este carro y el cliente me dijo que lo había llevado a diferentes talleres y no lo encontraban el problema Según el cliente que un tornillo tal vez lo dejaron suelto o que hacía mucho ruido Me dijo que al primer taller que lo llevó le cambiaron la terminal de dirección Resulta que no era ese el problema Luego en el segundo taller le cambiaron el rack en piñón Y resulta que tampoco ese era el problema Al momento que lo trajo conmigo al revisarlo me empezó a decir cuál era el problema Que pensaba que era esto y que era lo otro Pero le dije que me dejara el carro para yo correrlo y saber cuál era el ruido que hacía Se escuchaba que el ruido venía de la suspensión y al momento de revisarlos el amortiguador estaba malo Y luego supe que este cliente al taller que iba ya llevaba las partes listas O sea que no la revisaban solo decían que alguien malo Luego no podía reclamar porque a nadie le daba para que revisara el vehículo Cuando le dije que los amortiguadores estaban malos no me creía Me dijo que tenía experiencia mecánica el problema que no tenía las herramientas Dijo que no son los amortiguadores son los links de seguro que están malos Porque según él que se veían bien los amortiguadores todavía Y vean esto fue lo que le mostré Luego de esto se tranquilizó y me dijo que cotizara cuánto le costaban las partes Y le coticé unas de buena calidad y me dijo que mejor él las iba a comprar Que estaba muy caro Lo bueno que le dije que no me hacía responsable de la garantía Porque donde yo compro me dan garantía Porque en ocasiones los repuestos salen defectuosos y no queda que reemplazarla O el cliente regresa por garantía y nosotros ponemos garantía de las partes Así como en este caso cuando el cliente compra las partes no hay nada de garantía Si sale defectuoso no toca más remedio que cobrarle otra vez Luego supe que al taller anterior que lo llevó es uno de mis conocidos Le pregunté por qué no había revisado si eran los amortiguadores Dijo que el cliente ya tenía las partes en mano y eso era lo que más le gustaba Cambiar piezas y cobrar Y la verdad que sí tiene sentido porque este cliente se hacía pasar por mecánico sin herramientas En lugar de dejar que revisen el vehículo para saber más fácil cuál es el problema Y me animé a pedirle al cliente por qué tantas la desconfianza O por qué no dejaba que la revisaran Me comentó que la revisaron y le cambiaron piezas que no necesitaba y le cobraron Y como este cliente ahí estuvo pendiente a ver qué tanto yo le hacía a su carro Le dije que no todos los talleres son iguales Es como también hay talleres que son caros pero también hay talleres que cobran barato Muchos me dicen que la pintura es mucho más fácil que la mecánica Pienso que los dos son igual el único problema que la mecánica Como por ejemplo en este caso cambiamos el amortiguador Pero ahí mismo puede fallar otra cosa y puede pensar el cliente que no quedó bien el trabajo Porque acuérdense que estos metales se van oxidando o se van dañando O las gomas que tienen también se van deteriorando con los años El único fallo de la pintura que nos puede quedar mal el color pero eso es lo de menos Solo si quedara una mala preparación ahí es el problema que se va a pelar la pintura Al final de esto tratar la forma de hacer un mejor trabajo Y tratar la forma también de lidiar con los clientes Porque ahora entiendo que si es duro estar lidiando con los clientes Porque hay clientes que se la saben todas Y ahí están detrás de uno viendo el trabajo que se está haciendo Y el resultado no termina siendo bueno Y a oshawister Y el resultado no ser muy cool Y ya estáis